Estamos a jueves 1 de febrero y ya tenemos las primeras cajas preparadas para empezar el cambio 2024. Ya empiezan a verse baldas, alguna vacía aquí en mi despacho, aquí abajo también, bueno eso están tapadas pero también he vaciado algo. Todavía es pronto pero hay que ir empezando a viajar y llevar las cosas poco a poco que la mudanza va a ser muy tocha. Sara también ha empezado a vaciar baldas y mejor una mudanza poco a poco que estresado. 1 de febrero 2024, cambio de vida de 180 grados. Ya estamos con las primeritas cajas en el trastero de mi madre en Valencia, empieza el traslado. Segunda fase del traslado Madrid-Palencia. ¿Por qué enseño esto? Ahí había una mesa que ya está vendida, una mesa que lleva años ahí y no hemos utilizado creo que en dos ocasiones. Los palés ahí súper guay de chill out también, se van para Valencia, lo otro a la basura. Aquí ya falta algo que se ha quitado. Estas sillas mañana quedan para venderlas. Ya tengo preparadas dos cajitas más para llevar, faltan las de Sara y ya las baldas. Hay muchas cosas que ya no están, incluido eso que aquí había más muchas cosas y ya no están. Aquí ya hay baldas que faltan cositas, faltan platos. Y aquí igual, aunque hay mucha cosa que se quedará aquí, porque es plástico y va a tirar todo lo que había aquí de cristal ya no está. Hay menos vasos, aquí no parece que hay menos tazas y hay muchas cosas que se van a quedar. Ya estamos en mayo, ya estamos vendiendo cositas, no hay mesillas, hay cajas. Esto va viento en popa, queda un mes y algo. Hoy vendemos las mesillas de noche. Mediados de mayo y ya tenemos aquí ya cajitas y lo que queda. Mediados de mayo y ya tenemos aquí. ¡Gracias! 12 de junio y hoy me toca el viaje más tocho, más pesado que voy a hacer solo en la furgoneta que es esta mesa, a ver si me cabe, y estas pedazos, tres sillas y si cae un sitio que no creo, el rack y los skates, a ver si tengo suerte y me cabe todo, hago un tetris de momento en el ascensor cabe la mesa, ahora tocan las sillas, tres sillas como esta, incluso más grande que habrá en el coche, bueno así ha quedado tras meter todo en la furgo y sin mesa ni silla ni nada, se va vaciando y el despacho pues ya a mitad de nada, toda esa pared vacía, sin silla, sin skates, falta el setup que es la fase 3, pues así ha quedado, skate por todos los huecos, sillas, tres sillotes, mesas, así estamos con el setup mira, la mejor silla gamer que he tenido en mi vida, una decoración super gamer, lleno de cajas y bolsas, el setup que cada vez hay menos cosas, viernes 14 de junio, queda poco ya para el gran día, uff aquí hay muchas cosas, mira mi setup, ya no hay despacho, ya no hay mesa, se la han llevado, ya no hay setup, ya no hay nada voy a enseñar un poquito la casa como está, aquí también se han llevado cosas, se han llevado la cama de eris, solo queda el colchón, aquí ya no hay nada, eso ya está a medias, eso la semana que viene está vendido, se llevarán la mesa, mira la pared, se ha caído, hemos quitado los cuadros, no hay nada, así estamos ya, ya queda poquito estamos a 19 de junio, es miércoles y me va a tocar hacer un viaje extra, este no estaba previsto pero es que hemos empezado a sacar cajoneras, cajones, a hacer cajas, baldas, cuadros, etcétera y queremos que en dos viajes no cabe, incluida la tele está enorme, voy a intentar cargar lo máximo posible para que los otros dos viajes, niño incluido, quepa todo. Buah, la tele cabe justita, justita en el ascensor, eh. una hora subiendo y bajando ascensor, escalera, cajas, televisión enorme, cajones, etcétera, y así lo dejamos, vamos a ver cómo ha quedado, el Tetris, eh. pues no llevo cajas aquí pues no llevo cajas aquí 20 de junio, y ya está el coche cargado, esto para cuando vengamos a entregar las llaves, pero ya está todo eco, ooooh, ooooh. Pues es 26 de junio Hemos vuelto a Madrid para entregar las llaves 28 grados y eso que está puesto El aire acondicionado hace un rato No me voy a echar de menos nada estos calores, por favor Y aquí se acabó una historia de 22 años en Madrid Más años de los que viví en Bilbao 7 años, ¿no? Aquí en Carabanchel En este piso, ha habido momentos muy chulos Pero al final han sido momentos muy estresantes Agobiantes, caros, deprimentes Y lo que echaré de menos Aparte del aire acondicionado Esta terracita que en la pandemia nos vino también Y estas vistas y esa guardería donde estuvo Eric Adiós Madrid Hasta pronto cuando vengamos de turismo solo, ¿eh? Y ahora pues a empezar una nueva vida En un sitio más tranquilo con la familia Con los amigos, con todo lo que queremos Pues echaremos de menos a los madrileños Que ya sabéis quiénes sois Adiós, José Nuestra vecina Adiós Adiós, José Adiós, José